Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de YouTube, esto es Curly Mange y yo soy Carmen Mange y hoy voy a hablaros de este chaleco de Zara, mira que chulo es, pues nada, si queréis saber más sobre este chaleco de Zara sirviendo de este vídeo Bienvenidos a vuestro canal de Curly Mange, ya sabes que soy Carmen Mange y este canal es para todas las mujeres afro sobre todo las que tienen 4C y para todas esas mujeres también que están interesadas en formar parte de nuestro mundo afro es un mundo maravilloso, increíble y lleno de poderío, vale entonces vamos a seguir hablando de este chaleco de Zara y por qué lo he elegido, vale hacía muchísimo que yo quería comprarme un chaleco porque creo que es una prenda que tiene que, o sea una prenda muy una prenda imprescindible en el armario de una mujer, vale por lo menos a mí me parece porque un chaleco siempre te saca también de apuros, vale imagínate que tienes que ir a trabajar o tienes que ir a una entrevista de trabajo y dices madre mía no tengo chaqueta o tal o lo que fuera pues te pones lo que es un chaleco, una camisa debajo, tu abrigo y ya está y con eso ya estás vestido aunque no tengas una chaqueta de traje, sabes ya estás preparada para ir a esa entrevista entonces más para mí también a lo mejor la pregunta sería por qué he elegido esta prenda, vale porque para mí hay unas premisas que yo siempre cumplo a la hora de comprarme la ropa que es una, que sean asequibles a mi bolsillo es decir, yo no quiero comprarme algo que yo luego tengo que estar sufriendo o por qué me compré este que me he gastado el dinero y no puedo pagar tal eso no me gusta dos, que sea una prenda atemporal, es decir, que no importa que me lo ponga el año pasado, este año, dentro de tres años sea una prenda que siga estando actual y un chaleco siempre es actual te lo pongas con una camiseta, te lo pongas con una chaqueta y sobre todo que si es un color así neutro como el negro que siempre pega con todo y aparte te lo puedes poner con vaqueros, con falda, con pantalón en chaqueta y con unos pantalones normales, vale porque yo lo he probado por utilizarlo con el uniforme, de un pantalón en chaqueta negro con mi chaqueta he probado llevarlo como lo llevas y ahora perfectamente, casa muy bien entonces ya somos dos cosas luego tercero, me gusta calidad-precio cuarto que sea durable, ¿no? que yo, o sea, yo vea que es un material que me va a durar y luego quinto, que me pegue con todas las cosas que yo tengo en el armario yo no quiero tener una prenda que solamente me pueda poner con un pantalón o con una falda uno, porque me estoy siempre moviendo de país últimamente que no tengo mucha estabilidad a nivel de estar en los sitios estoy buscando mi espacio hace poco estuve en África he estado, estuve en Estados Unidos también o sea que aún estoy buscando después de ciertas cosas que han pasado en mi vida todavía no he encontrado un lugar en el que yo realmente me sienta en casa y yo pensaba que donde yo estaba antes en África es un lugar que yo podía construir mi proyecto de vida pero por suerte o por desgracia esto no ha podido ser hay ciertas circunstancias que no me han permitido hacer esto entonces, claro, yo como digo yo a otra vez soy como una tortuga con la casa a cuestas entonces yo no quiero tener muchas cosas encima de que llevarme a los sitios no quiero cuatro prendas que yo pueda meter en la maleta y que con esas cuatro prendas se puede empezar al día siguiente una nueva vida ¿me entiendes? entonces realmente para mí este chaleco tiene todas esas cualidades es decir, es atemporal y yo sé que este año el otro me voy a poder poner el tejido es lana que es un tejido que siempre está de moda que siempre abriga dos, es calidad-precio me lo pude costear no tuve que sufrir mucho para ello tres, la meto en la maleta y voy y cuatro, es una prenda que puedo poner con todas las cosas que yo tengo en mi armario lo cual es súper importante ¿vale? así que me ha encantado ha sido una de las compras de Zara que realmente puedo decir que sí sí he acertado y que estoy contenta de que en su colección del año pasado incluyeran chalecos porque incluyeran chalecos de todos los tipos y para todos los gustos ¿vale? me ha habido un gusto clásico a la revestir la mayoría de las veces entonces a mí este chaleco realmente para mí ha sido como un you must have que yo tenía porque yo andaba buscando un chaleco así y miraba por todas las páginas y un día salí entraba a trabajar y yo entré en Zara un momento entré en Zara y lo vi dije madre mía además me acuerdo que ese día justamente me faltaban cinco minutos para entrar y no lo pude comprar dije madre mía extra small que es la talla que utilizo es talla extra pequeña a ver si mañana está y salí antes de casa me fui a Zara ayer estaba me compré mi chaleco y le dije a la dependienta ¿te importa si me lo pongo ahora? ¿lo pago? ¿me lo pongo? ¿me lo pongo? ¿te estás seguro? digo sí realmente porque es que es lo que yo andaba buscando y soy una persona que no me gusta estar devolviendo ropa no no es que aparte soy muy vergonzosa para esas cosas me da vergüenza ir a devolver prendas entonces siempre que compro algo intento que sea exactamente lo que yo quiero de la misma talla el mismo color o sea estar muy segura en la visión de que esa prenda una vez que la saque de la tienda ya es mía para siempre que yo no voy a tener que devolverla porque no no va con mi carácter estar devolviendo cosas que me han gustado vale entonces pues mira thank you muchas gracias Zara por haber creado este chaleco en nuestra colección aconsejo a las mujeres que tengan un chaleco porque siempre os va a sacar un apuro para entrevistas para a lo mejor si queréis un poco más elegantes más monas porque un chaleco la verdad es que ayuda mucho si te pones imagínate por ejemplo si tú es una falda te pones tu camisa bonita tu falda tu chaleco unas medias unos tacones y una chaqueta y ya estás vestida vale incluso con una chaqueta vaquera le puedes sacar partidos si te pones un jersey de cuello alto un color vamos por ti pistacho o azul el cielo te pones tu chaleco negro te pones tu chaqueta vaquera con tus vaqueros ya estás vestida entonces siempre es una prenda que la verdad es que es una prenda muy práctica atemporal y que realmente yo aconsejo así que estoy encantada con ese chaleco de Zara la verdad es que ha sido más cierto ha sido de esas cosas que Carmen compra y dices yes bravo sí para mí es un must have de los productos que tiene Zara yo no sé si ahora en la colección del año 2022 van a sacar más chalecos probablemente si sacan alguno que me guste probablemente lo voy a comprar a lo mejor un tono marrón porque me gustan mucho los colores plásticos para vestir los marrones los azules los grises porque creo que son colores que realmente que no tienes problemas a la hora de combinarlos y que siempre que se hagan de al puro y que son colores que y prendas que si son sencillas no van a pasar de moda y que con ellas puedes empezar mañana mismo una nueva vida y nadie va a notarlo así que espero que os haya gustado mi review de Zara me encanta la talla extras mod pequeña muchas gracias Zara por seguir haciendo la talla XS para las mujeres petite thank you te lo agradezco mucho así que nada besitos y recomiendo a todas las féminas que tengan pongan un chaleco en su vida chao chao chau 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 chau